El cuidado del medio ambiente no debe quedar en una mera declaración de intenciones de cara a la galería, en un postureo. Hay que pasar a la acción y ser firmes en la toma de decisiones, si no queremos que nuestros hijos hereden un planeta inservible. Con estas palabras tan directas y contundentes, inauguró Juan Díaz, en calidad de presidente de la Mancomunidad del Sureste y de alcalde de Ingenio, el Seminario Internacional de Comarca Sostenible. Durante los próximos dos días, la comarca del sureste será referente a nivel regional de todos aquellos temas relacionados con la sostenibilidad y de cómo poner en marcha medidas para conservar el medio ambiente. Un evento que se prolongará hasta la tarde de mañana miércoles 5 de abril en el Centro Cívico de Carrizal. Ya son casi 27 años de trabajo constante y ello nos ha dado el prestigio y el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Estamos seguros de que esa es la única manera de seguir construyendo un planeta sólido. Como decía Simón Bauman, aunque desde otra perspectiva, tengamos cuidado con la sociedad líquida. Queda inaugurado este decimosegundo Seminario de Comarca Sostenible. Muchas gracias. Juan Díaz apeló a la necesidad de que las instituciones públicas y privadas se pongan las pilas para aplicar soluciones que frenen el deterioro que sufre en este momento nuestro entorno. Explicó ante el público asistente a este evento que ya cuenta con más de 10 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!